El tiempo, el tiempo pasa lento y a pesar de todo me dices que ya no vendas y es peor El cuento, me nubla el pensamiento y a pesar de todo me dices que ya no vendas y es peor y sin embargo las cosas vida mía van cambiando yo te espero paciente como ayer, paciente como hoy y entretanto el reloj vida mía va contando va girando y me dices que al amanecer quizás vendrás Te espero, no sé por qué te espero y a pesar de todo me dices que ya no vendas y es peor y sin embargo las cosas vida mía van cambiando yo te espero paciente como ayer, paciente como hoy y entretanto el reloj vida mía va contando va girando y me dicen que al amanecer quizás cuando yo sueño, yo espero que volverás y el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y no se da y sin embargo las cosas vida mía van cambiando yo te espero, yo te espero paciente como ayer, paciente como hoy y entretanto el reloj vida mía va contando va girando y me dicen que al amanecer quizás vendrás me dicen que tanto té paciente como hoy 1 9 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.